Cruel en el cartel La propaganda manda cruel en el cartel Y en un fetiche de un afiche de papel Se ve en una alusión, se rifa el corazón Y apareces tú Vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel, te ríes corazón Dan ganas de variarse en un rincón Ya de la noche me alcancé Su piel diogena Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero qué Si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidrio Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me cansaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Luchando para ti Sangrando para ti Y luego la verdad Que es refregarse con arena el paladar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Dan ganas de variarse En un rincón Ya de la noche me alcancé Su piel diogena Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero qué Pero qué Si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidrio Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Pero qué Si están tus cosas Pero tú no estás Pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidrio Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Y te perdí